A mí me llaman negrito, yo soy un hombre especial A mí me llaman negrito, yo soy un hombre especial A mí me gustan las playas, a mí me gusta bailar A mí me gustan las playas, a mí me gusta bailar Negrito latido Negrito latido Negrito latido Negrito latido Mi corazón es la pelota, a mí me encanta jugar Mi corazón es la pelota, mi sueño siempre jugar Y yo me pongo enfermo, si tengo que ir a trabajar Y yo me hago enfermo, si tengo que ir a trabajar Yo soy la alma del pueblo, yo soy el canto del mar Yo soy la alma del pueblo, yo soy el canto del mar Te doy amor y sonrisa, mi vida siempre goza Yo te doy amor y sonrisa, mi vida siempre goza Negrito latido Negrito latido Negrito latido Negrito latido Negrito latido Negrito latido ¡Gracias! ¡Gracias!